¿Qué es el Congreso de Ediles? Le toca gobernar en esos departamentos y por tanto nosotros creemos que ese sistema también debiera revisarse. El Congreso Nacional de Ediles está haciendo una movida política, digamos, con diferentes sectores del espectro político a los efectos de lograr la institucionalización del Congreso de Ediles. Hay un consenso en buscarle la solución más que nada jurídica. Se ha encomendado al presidente de la Cámara de Representantes, el diputado Jorge Gandini, un estudio con Del Piazo para buscarle la normativa vigente que pueda encuadrar en un marco jurídico que se le pueda viabilizar, institucionalizar el Congreso. Lo que se está buscando es frenar de alguna manera el avasallamiento que está ocurriendo con el Congreso Nacional de Intendentes, en los cuales ya se vio con el SUSIBE, se ha perdido autonomía y se ha perdido en cuanto a las cuestiones y las competencias que tenían y que tienen históricamente las juntas departamentales.